Más de 300 personas disfrutaron en el Cere de Miguel Turra de una nueva cata maridada dentro de la iniciativa La Cultura del Vino que lleva a cabo la Diputación de Ciudad Real por diferentes municipios de la provincia semanas antes de la celebración de Fenavín. Queremos incorporar al conjunto de la sociedad, al conjunto de la provincia, a esta fiesta del vino que es Fenavín a través de iniciativas como esta. Están resultando todas un éxito. La sumiller María José Huertas, Premio Nacional de Gastronomía, ofreció una interesante cata con un vino semidulce, uno rosado, dos tintos y un cava espumoso mostrando así la gran variedad de vinos que se hacen en la provincia. Huertas destacaba el importante papel que tiene Fenavín en el sector. Es realmente increíble como una feria relativamente joven ha podido tener el impacto que ha tenido y ser tan importante sobre todo para las bodegas y la gente que nos dedicamos al vino. Al finalizar la cata, la sumiller, el presidente de la Diputación y la alcaldesa de Miguel Turra brindaban junto al resto de asistentes. Brindo por Miguel Turra, por sus vecinos y sus vecinas, por Ciudad Real y la provincia y por Fenavín. La Cultura del Vino volverá este sábado 30 de marzo a Miguel Turra con la iniciativa Moda con Vino. La entrada es gratuita, tan solo hay que inscribirse en esta actividad y todas las que se organizan por la provincia a través de la página web www.laculturadelvino.com www.laculturadelvino.com